Hola, Sala Naranja, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a cantar una canción para saludarnos. A ver. Subo la escalera bajo el tobogán. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Hola, Sala Naranja. Hoy les quiero contar que traje unos amigos. Sí, unos amigos. ¿Y saben cómo los llamamos estos amigos? Figuras geométricas. ¿Alguno recuerda cuáles son las figuras geométricas? Miren, yo acá tengo el círculo, tengo el triángulo y tengo el cuadrado. A ver, mírenlos. ¿Alguno los reconoce? ¿Son iguales estas figuras geométricas? No, no son iguales. ¿Por qué? Porque algunos tienen líneas rectas como el cuadrado y el triángulo y otros tienen líneas curvas como el círculo. Y a ver, ¿qué otras características tienen estas figuras geométricas? Miren, el triángulo tiene tres líneas iguales. Sus lados son iguales, igual que el cuadrado. El cuadrado tiene cuatro líneas iguales. Y el círculo no tiene líneas, tiene una línea curva. ¿Les parece que le pidan a mamá, a papá, a la abuela, al tío o a la tía, a cualquier familiar que los ayude a dibujar las figuras geométricas en una hojita y ustedes las recortan? ¿Les parece? Miren, yo recorté un montón acá. Tengo cuadrados grandes, chiquitos. Tengo círculos grandes, tengo círculos chiquitos. Tengo triángulos. Tengo triángulos grandes y tengo triángulos... ¡Uy, que se me cayó! ¡Chiquitos! ¿Les parece que ustedes hagan igual? Y así lo tienen preparado para la próxima actividad que les tengo. Les voy a mandar un video. Les mando un beso grande y nos vemos.